¡Suscríbete al canal! Y además voy a agregar una papa que se va a cocer junto con esas corontas. En un sartén caliente voy a agregar aceite de oliva y empezamos a dorar el puerro. Mientras se dora el puerro voy a preparar la mermelada de tomate. Simplemente voy a picar tomate. En el caso de los tomates grandes les voy a quitar la parte de las pepas, aceite de oliva y agregamos los tomates. Mientras doro el tomate le voy a agregar azúcar para partir la mermelada. Sal, pimienta y le voy a agregar vino blanco. Una vez que se reduce el vino blanco lo que voy a hacer es sacar las corontas del choclo de este caldito. Le voy a agregar el puerro que ya está salteado, todo el choclo picado y la papa voy a mezclar bien esto para procesar y tener la sopa lista. Lo que voy a hacer es en un plato voy a poner papel absorbente y tocino. Voy a secar tocino en el microondas. Cortamos rebanadas de pan. Pongo el plato con el papel absorbente y el tocino al microondas hasta secar y empezamos a armar la sopa. Y ahora a la mermelada le agregamos un chorrito de vinagre. Le voy a agregar un chorrito de crema, pimienta, albahaca, listo. Tostadas con mermelada de tomate, tocino crocante.